Los Esmeraldas de León lograron la victoria en su visita al Estadio Jalisco por 2-1 sobre el Atlas en su primer juego del torneo Clausura 2018 de la Liga MX. El cuadro Esmeralda se puso adelante en el encuentro con un golazo de Mauro Boseli que controló el balón en el área, recortó al arquero Miguel Fraga y definió para el 0-1 al minuto 19. La fiera siguió con su dominio y pudo aumentar el marcador con un soberbio disparo de Andrés Rifle Andrade que mojó para poner el 0-2 en el encuentro al minuto 29. Cuando terminaba el primer tiempo, Brian Garnica aprovechó un rebote y definió con un disparo de derecha para recortar los cartones 1-2 al minuto 45. El segundo tiempo fue un encuentro de Toma y Daka donde Atlas tuvo oportunidades para igualar el encuentro, pero no lo logró. Incluso, al minuto 64 le fue anulado un gol por fuera de lugar de Milton Caraglio, lo que evitó que encontrara la igualdad. Los rojinegros no pudieron encontrar una remontada a lo Atlas y se llevaron la derrota en el Jalisco.